¡Hola! Soy Daniel Lavín, quizás me recuerden de otros cortos como La Vacante y muchos más. Pues aquí estamos, en el sede de rodaje de Ubreac. Todo eso que ven ahí fue construido particularmente para grabar el corto. Ahora mismo, cuando se termine la producción lo van a destruir para construir no sé qué de una película de Mel Gibson. Y luego también, todos los coches que pasaban eran todos estos contratados. Eran 10.000 extras y 200.000 coches, creo, para que, bueno, no coincidieran al pasado. O sea, que tú no estés viendo el corto y digas, coño, ese coche ya ha pasado. No. Eran dos camiones de Promar. Y bueno, todo este corto ha sido subvención propia de Leibing Films. Aquí nadie ha pagado nada extra. Eso sí, aquí hace un sol que te cagas. Dame una toallita de esas. Toallitas Bosque Verde. Sí. Me gustan porque son suaves y resistentes. Ay, qué fresquitas. Purifican el alma. Venga. Toallitas de las Patriotas. Pues a lo que iba. Todo esto ha sido subvención propia de Leibing Films. Aquí nadie ha pagado nada para que salir ni nada. Y bueno, vamos a descansar a la zona de ruedas. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú, mira qué pedo se lleva ese último! Y son solo las 7. Tú te los has copiado mucho peores y mucho antes. Oye, ¿eso no es sangre? ¿Dónde? Ahí, en el tazo, ¿no lo ves? ¡Está bien! ¡Vámonos, tíos! No, no, no necesito ayuda, chaval. ¿Por qué está este loco? ¡Vámonos! Se encuentra bien. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, cabrón! ¡No, cabrón! Pero que no es el trueno que lo tiene. ¿Cómo guay? ¡No, es hay! ¡Eso es fotografía! ¡No, cabrón! Silencio, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, yo iba a hacer el papel de capullo que habla con el zombie al principio, que se queda a decir, ¿qué tal estás? Pero bueno, al final no sé por qué dejé el trabajo, fui sustituido por el puto gordo de Urbina. Pues no sé, la verdad es que hacer el papel que dejó Diego, la verdad es que fue bastante fácil porque es un poco un puto inútil. A poquitos, no sé, no iba conmigo, no sé. Ahora que lo recuerdo, es un buen tío. El rodaje, bueno, actores, la verdad es que de poca monta, un poco... Bueno, la verdad es que me costó bastante meterme en interpretar este papel, pero bueno... En mi opinión, el personaje del zombie es uno de los más profundos y especiales. Para ser sinceros, me involucré mucho con este personaje, porque es un papel muy difícil, para lo que tuve que vivir muchos meses con zombies reales, para poder entenderlos. Y descubrí que, en realidad, son criaturas maravillosas, pero que la gente realmente no los comprende. Y eso es un error, porque sí, son grandes criaturas. Pues yo cogí este trabajo porque quería ampliar mi carreta. No sé, no sabría qué decir, porque soy tan importante en esta empresa que no me caben las palabras. Sinceramente, vamos a ver, está mal que yo lo diga, pero sin mí este corto no hubiese salido adelante. La verdad es que es la primera vez que interpretaba el papel de típico machito adolescente, que terminan matando unos seres sobrenaturales. La verdad es que mi papel era clave en esto. Levin intentó convencerme durante mucho tiempo, pero yo estaba dando larga. Un día le puse la excusa de que me tenía que ir al pueblo, que me vio en la feria, con Pedro... ¡Que te estoy explicando! ...comiendo algodón de azúcar y no me pude negarme. Además porque me pagó el algodón de azúcar. Además, he conocido a gente muy buena y he hecho grandes amigos, bueno, quitando a algunos que se creían demasiado y creían y quizá me a mí. ¡Ey! Por favor. Bueno, la verdad es que trabajar para un alcohólico, drogadicto, pajillero, nunca viene mal. Gracias, Levy, por esta oportunidad. Con esta película intenté enseñar a la gente cómo son en realidad los zombies. ¡Ya! ¡Ya! ¡Quítalo! Los zombies pueden aparecer por cualquier parte, por eso siempre llevo encima escobillas culpras. Los espantan y con ellos pues alpizarles. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal